hola amigos como están todos pues venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues hoy vamos a estar instalando un grabador de pantalla para el samsung a01 el a11 el a12 el a10s la 20s ya que el otro grabador que subí muchos de ustedes no lo pudieron instalar esta es la otra opción que yo les doy a los que no pudieron instalar screen recorder o grabador de pantalla que sería screen recorder yo aquí abajo en la descripción del vídeo les voy a estar dejando el link para que lo vengan a descargar luego amigos que ustedes ya hayan descargado les voy a enseñar cómo ustedes tienen que venir a ajustar lo que son las configuraciones del programa ya que pues ustedes tienen que configurarlo de la mejor manera para a la hora de estar grabando la pantalla no les dé problema porque a veces da problemas se ve como cortado o el audio no se escucha bien entonces yo les quiero enseñar cómo lo tengo configurado yo principalmente aquí donde dice ajustes de control aquí no le vamos a tocar nada dejamos en tiempo actual de tres segundos para cuando comience a hacer la grabación esto se lo vamos a dejar así y aquí donde dice ajustes de vídeo aquí sí que vamos a tocarle entonces vamos a venir donde dice resolución y vamos a ponerle está donde dice 2400 x 1080 bueno esto también recuerden que los vídeos se les van a hacer más pesados pero es la mejor calidad por 20 novenos se lo vamos a dejar aquí yo aquí se lo dejo o también si ustedes quisieran se lo pudieran dejar aquí en 1600 x 720 pero mi recomendación es aquí aunque los vídeos sean más pesados en tasa de bits esto es bien importante porque yo a veces cuando grababa vídeos estaba así en 8 bits donde dice seleccionar calidad de grabación una calidad más alta crear archivos más pesados pero si ustedes tienen la capacidad en su teléfono para poder guardar archivos pesados denle en la máxima calidad que son 30 bits para que quede bastante bien la calidad del vídeo cuando estén grabando y no se corte aquí en cuadros por segundo también viene en 30 por defecto pero luego yo se la cambió a 60 pero no me gustaba como se miraba entonces se la cambié entonces amigos yo se la cambié a 90 fps que la verdad que ahí sí se ve bastante bien aquí en codificador de vídeo no le vamos a tocar nada en grabar audio ahí se lo activamos y tasa de audio lo vamos a dejar en 256 o 320 pues ahí como ustedes decida la frecuencia de audio no le vamos a tocar canal de audio estéreo está bien y fuente de sonido aquí ustedes pueden dejar el micrófono o mejora de voz yo la tengo aquí pues la verdad que se escucha mejor así el codificador de audio se lo dejamos así mostrar toques si ustedes quieren ver cuando yo estoy grabando donde estoy tocando y nada más eso ya de ahí pues no hay que tocarle nada más solo sería lo que son los ajustes de vídeo que si son bien importantes entonces amigos para todos aquellos que no pudieron instalar el anterior grabador de pantalla o screen recorder aquí les dejo este que es bastante bueno y se está actualizando bastante seguido como ustedes pueden ver la última actualización fue el 10 de mayo del 2021 así que amigos aquí les dejo este pequeño tutorial espero que les haya servido que les haya gustado si es así dejen su buen like suscríbanse y compartan la información nos vemos en la próxima